El gobierno no debe descartar ningún instrumento para perseguir a los responsables y para que efectivamente las ayudas tempranas y la reconstrucción sea oportuna, sea digna y resguarde los derechos de cientos, de miles de personas que fueron damnificadas y de quienes también son familiares de quienes ya no se encuentran con nosotros. Como señalaron los diputados que me antecedieron, pedimos una querella por ley antiterrorista, solicitaremos una comisión especial investigadora y solicitaremos una sesión especial para justamente poner a disposición este congreso de todos los aspectos que permitan colaborar con cumplir con los compromisos de reconstrucción y los compromisos de ayudas tempranas que han sido anunciados por el gobierno. El gobierno no debe descartar ningún instrumento para perseguir a los responsables y para que efectivamente las ayudas tempranas y la reconstrucción sea oportuna, sea digna y resguarde los derechos de cientos, de miles de personas que fueron damnificadas y de quienes también son familiares de quienes ya no se encuentran con nosotros. Como señalaron los diputados que me antecedieron, pedimos una querella por ley antiterrorista, solicitaremos una comisión especial investigadora y solicitaremos una sesión especial para justamente poner a disposición este congreso de todos los aspectos que permitan colaborar con cumplir con los compromisos de reconstrucción y los compromisos de ayudas tempranas que han sido anunciados por el gobierno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!